El presupuesto en educación superará en 2015 por primera vez en décadas al de defensa, un hito histórico que responde al nuevo enfoque social del gobierno y coloca la educación en el eje del desarrollo, afirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas. El presupuesto para el próximo año aprobado en el Congreso el 16 de octubre y que está pendiente en la sanción presidencial otorga a educación 29,4 billones de pesos, 14.718 millones de dólares, un 7,5% más de lo asignado para el 2014 y supondrá un 3,6% del Producto Interno Bruto.